Esto genera un gran compromiso. La verdad que tanto Norma González como yo venimos con un mandato que no fue nada fácil, porque nos tocó vivir épocas de pandemia y demás, pero así todos tratamos de hacer un trabajo en equipo, digamos, y poder darle soluciones a la gente. Sabemos que viene un año 2023, que va a ser un año muy político seguramente. Nosotras con muchas cosas en agenda que no se pudieron terminar de concretar y que pensamos que vamos a tener la oportunidad que nos dio la gente de volver a ser elegidas para poder llevarlos adelante en este nuevo mandato. ¿Crees que justamente como este año va a ser político va a ser más fácil o más difícil conseguir estas cuestiones que bien vos mencionás que quedaron por cumplir? No, yo creo que a nosotros nos complicó mucho todo lo que fue el tema de la pandemia y demás. El trabajo va a ser con la misma, digamos, la misma ímpetu de siempre. Por suerte nosotros somos cuatro las autoridades de la Caja, tenemos un muy buen diálogo, por supuesto que tenemos nuestras diferencias, pero siempre tratamos de buscarle la solución. Así que, nada, habrá que tener paciencia y tratar de que lo político no nos salpique para poder llevar adelante nuestra nueva gestión. ¿Cuáles son los puntos centrales por los que va a pasar en esta nueva gestión? Bueno, primero que nada, ahora prepararnos para marzo, cuando se termina la feria, poder recibir toda la gente que pretenda venir a consultar por sus jubilaciones para poder obtener el beneficio. Queremos terminar de acomodar algunas cositas internas como para que a veces los trámites no tengan tantas demoras. Tenemos pendiente todo lo que son temas de inversiones, que veníamos con Norma hablándolo del edificio de San Martín y Fadul, poder invertir algo en Río Grande y demás. Yo creo que hay mucho por hacer todavía, pero bueno, de a poco.